Ya están por supuesto listas las semifinales con fecha horario, vamos a ver que día se estará jugando. Por lo pronto la ida entre León y Pachuca, progresivamente se estará jugando el próximo jueves 15 de mayo del 2014 en el Estadio de León a las 20.06 horas y la vuelta, domingo 18 de mayo del 2014 en el Estadio de Hidalgo, hora 20 horas. Entonces bueno Pachuca contra León, por supuesto vamos a ver que es lo que sacan estos partidos y... Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.